contra Unión Berlín, para esto nos enlazamos con Ricardo Murguía, que será la voz de este encuentro. Adelante, Ricardo. A ver, el Real Madrid tiene un plantel amplio para cubrir las bajas que ya mencionaba Ricardo, pero aún así, ¿qué tanta posibilidad tiene que surja ese ADN que le hemos visto constantemente en las competencias del Real Madrid? Hay que respetarlo, al Real Madrid en la Champions hay que respetarlo. El nuevo Mortal Kombat 1 reinicia la historia con héroes y villanos icónicos reimaginados como nunca antes se habían visto. Ya está disponible en tu consola favorita y PC. Juega ahorita, en este momento, Mortal Kombat 1. Lo llevamos en la sangre. Es la hora. Pero también tienen bajas importantes ambos equipos. ¿Les parece si platicamos un poquito de este partido? ¿Qué podríamos esperar de este partido? Pues, gol. No pudo haber un final más perfecto como el que nos ha dado el Real Madrid en estos 90 minutos. Es momento por ahora, faltan unos minutitos más para pasar a la segunda.